Música Primeramente agradezco al creador del cielo y la tierra La vida que nos da, la naturaleza y un saludo cordial a los agricultores del distrito Paucatambo Y mi nombre es Benedicto Casimir Bazán, natural del centro poblado de Chupaca Y actualmente radico en el centro poblado de Guayamayo en anexo de Pocará Donde he realizado mis plantaciones Y voy a presentar un poco de todas mis plantas Acá tenemos nuestro rocoto Nuestro rocoto todavía está para cosechar Y ya para hacer negocio nuestro rocoto Acá tenemos nuestro rocoto Tenemos una falda Ya quiere florear Y esta planta se llama Falta Has Dos años con dos meses Este plantación Vienen acá presento Y acá hay un rocoto mesapallo Y el rocoto mesapallo que he sembrado Acá tenemos También tenemos acá nuestro limón Ya está floreando Limón, después zanahoria tenemos Cebolla Tenemos Tenemos nuestro recacha Acá tenemos una cancha Estamos con cosecha también También tenemos planta Lorazno Lorazno Morada Y allá Probando en esta zona Este Clavo de olor Ya está creciendo Esta planta es canela Moya Acá ya está dando Relección Nuestra chermoya Tierra acá En el sitio Y gracias a nuestro Padre Celestial Gracias por ver el video